Para emprender lo más importante es creérsela y sobre todo rodearse de personas que te llenen de buena energía, personas que realmente te impulsen a alcanzar esos sueños. Hoy la historia de Claudia Londoño aquí con nosotros en Negocios. Claudia, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerte acá. Muchas gracias, muy feliz de estar de nuevo acá, Paula, gracias por la invitación. Ya son seis años de este emprendimiento y muy buenos resultados. Uno de ellos, ser elegida por una muy reconocida marca, por L'Oréal, como embajadora. ¿Qué significa obtener este reconocimiento? Es un reconocimiento muy importante y un gran privilegio, porque en Colombia somos cuatro embajadores, soy la única mujer embajadora y sabemos que L'Oréal es una marca internacional la más importante. ¿Qué fue lo que miró esta compañía? ¿Qué evalúan? ¿Por qué elegir como embajadora Claudia Londoño? Para ser embajador hay que cumplir unos objetivos que la empresa requiere. Por ejemplo, me he capacitado internacionalmente y también he participado con artistas, estilistas internacionales de talla muy alta. L'Oréal tiene en cuenta también mucho que sepamos todo el tema de la marca, cómo se maneja cada producto, para qué sirve, que seamos unos enamorados de la marca, pero sobre todo que seamos muy artistas. El tema del arte es lo fundamental, que trabajemos mucho con la moda, la belleza, las tendencias y sobre todo que nos inspiremos mucho sobre otros países. ¿Cómo invertir? ¿Qué hacer para crecer en su área de desempeño? Que las personas que están viendo y que tienen este espacio de estilistas, que tienen salas de belleza realmente acompañan al cliente, ¿cómo formarse incluso internacionalmente? ¿Cuáles son esas inversiones que usted hace? Paula, yo diría que este es el tema más importante en el campo de nosotros los estilistas y de la belleza. A veces queremos invertir en carros, en lujos, en muchas cosas, pero es muy importante invertir en nuestra capacitación, en nuestra educación, dependiendo del área que estemos desarrollando. Entonces, para mí es muy importante viajar a otros países, asistir a las diferentes ferias, he asistido a España, Dubái, Italia. Hace poco estuve en Grecia y también he estado en Argentina, Brasil. Es decir, viajar, eso te inspira, te abre la mente. Uno llega acá y quiere comerse el mundo, quiere practicar todas las técnicas en las clientas. Entonces, es una parte muy inspiradora y no es perder dinero, es una inversión. ¿Y cómo mantener ese equipo de trabajo alineado, emocionado? Porque en su caso, por ejemplo, hay muchas de las integrantes que son familia. ¿Cómo manejar ese rol, familia, pero también trabajo? Sí, todas participan también. Es un equipo muy armonioso, donde no es solamente Claudia Londoño, somos un equipo donde todas crecen. Ellas también tienen la oportunidad de viajar en un mes. Ya sale una de las chicas por tres meses a Europa a capacitarse. Entonces, lo vamos haciendo así. Cada año va saliendo una porque ellas saben que van a crecer y que también van a volar. Bueno, ella es Claudia Londoño con nosotros en negocios, contándonos sobre su emprendimiento y cómo trazarse metas. Estar a la sombra de una gran compañía, por ejemplo, y ser su embajadora de marca. Otra estrategia como lo que es formarse y viajar internacionalmente, le ha permitido tener hoy el equipo y la compañía que la representa. Pues Claudia, qué bueno. Y nuevamente, felicitaciones. Muchísimas gracias. Este es Negocios.